Una prueba de 75 kilómetros y otra de 70. Esta era la propuesta del cuarto fin de semana máster de ciclismo organizado por el Club Ciclista Turiaso y disputado sin incidentes este fin de semana en las calles de Tarazona, Novallas y diferentes carreteras de la comarca. Las líneas de salida y meta se instalaron aquí en Carrera Zaragoza. Desde este lugar partieron los casi 150 ciclistas que tomaron parte de las pruebas tanto el sábado por la tarde como el domingo por la mañana. Pues este año el fin de semana máster hemos estado un poco más bajos de participación dado que coincide este año con la Vuelta a Santander que es una vuelta de las comas historia de España y por lo demás la gente está respondiendo. Ayer la carrera marchó bastante bien, hubo caídas, hubo percances graves y salió todo bien. Ayer salieron 130 participantes y hoy tenemos un pelotón de 145 participantes. El fin de semana máster es un formato chayange que lo que quiere decir es que pueden correr una prueba, dos pruebas, una prueba u otra o las dos y se compone de dos etapas. La primera etapa es el sábado que son cinco vueltas a Novallas completando un recorrido 75 kilómetros y el domingo es tres vueltas a Novallas y una vez que llegan a Tarazona se tienen que subir a Los Fallos para subir el alto barranco Luzán, de allá subir a San Martín y de allá subir hacia Gramonte y a bajar a Tarazona. Pues tenemos corredores desde Cataluña, País Vasco, Castilla y León, Madrid, Aragón, tenemos un poco de todo. ¿A cambio hasta ahí un poco el recorrido con respecto al pasado? El recorrido es el mismo que la pasadición. En la pasadición les gustó mucho a la gente el recorrido, nos dio la enhorabuena por las etapas que habíamos hecho y hemos decidido repetir el recorrido. Una cita deportiva que moviliza a numerosos efectivos y también a voluntarios del propio club e incluso de agrupaciones como los moteros de las ratas del Keiles. Para la organización, como ves, hay un montón de voluntarios del club que sin ellos no sería posible, policía local, protección civil y guardia civil, que sin el trabajo de todos ellos esto no sería posible porque para hacer una prueba de estas necesitan despliegue muy grande porque cualquier coche puede provocar un accidente y no se puede jugar con la vida de los ciclistas. Samuel Campos, de Ágreda y miembro del Club Ciclista Turiaso, se hizo con el triunfo absoluto de este fin de semana máster tras haber logrado el tercer puesto en la carrera del sábado y ganar al sprint en la del domingo. La próxima cita de la agrupación ciclista será el 1 de abril cuando celebren el tercer rally en Los Pinos.